Hola amigos, vamos a hacer un video de la verdolaga. Si no te has suscrito a nuestro canal, al final de este contenido, te pido de favor que te suscribas. Un abrazo por seguirnos y un afecto de amistad y un gran saludo. Sobre todo ese saludo es de agradecimiento a todos nuestros suscriptores. Pues vamos hoy a hablar de la verdolaga. La verdolaga es una planta que se propaga fácilmente, pero tiene un tic o un misterio. Y es que te recomiendo que cuando tú tengas este tipo de plantas, regala plantas, regala. Porque a veces la verdolaga crece mucho y en abundancia. Y tiene un tiempo que si tú la descuidas por alguna situación, la verdolaga puede hacer su desaparición. La verdolaga puede ser que se desaparezca. Por lo tanto, te recomiendo que si tienes mucha verdolaga, propágala y regala. Así cuando tú no tengas, puede ser que alguien te regale. ¿Cómo vamos a propagar la verdolaga? Fácilmente, muy fácil. Cuando vamos a propagar la verdolaga, lo primero es que cortamos en la parte donde está más gorda, más gruesa. Ahí mismo, en un pequeño macetero, la propagamos. ¿Qué hacemos? Hacemos un pequeño orificio con cualquier cosa que quede aquí. Y ahí hacemos nuestra primera propagación. Continuamos con otro tipo de verdolaga, que es esta que está aquí. Esta es la rosada y esta es la color naranja. Se ve un poquito débil ahora, porque cuando ya está cayendo un poco el sol, la verdolaga como que se marea. Pero ya cuando está la hora fresca, la hora fuerte, ella está bonita. Y precisamente en la mañana, solo ya que en la tarde, como está esta, va cayendo. Esta es una forma de propagar la verdolaga, siempre por esqueje, es que se propaga la verdolaga. Si quieres siempre verdolaga tener, te doy un consejo que trate de propagarla, siempre propágala, para que tenga verdolaga en abundancia. Hoy vamos a hacer algo, y es que vamos a trasplantar esta verdolaga de esta bolsa, que está aquí, a este macetero. ¿Por qué la transportamos? ¿Por qué la trasladamos? La trasladamos porque ya estamos moviendo que donde teníamos la verdolaga se hacía muy pequeña. De esa forma, la verdolaga te va a ampliar más y va a crecer más. Pues bien, amigos, ya al finalizar de nuestro video, nosotros te decimos que trate de continuar sembrando verdolaga, que es una planta hermosa y muy bella. Pues así ha quedado la propagación de la verdolaga. Ahora, en unos momentos, ¿qué vamos a hacerle? Vamos a echarle un poquito de agua, no mucha, un poco de agua a nuestra planta. Hasta aquí ha sido el video de hoy. Si te gustó, dale like. Suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!